saludos a todos y bendiciones de parte de israel moisés en este nuevo vídeo les comentaré del país hormiga o más bien el país más pequeño y menos poblado del mundo y es nada más y nada menos que pitkern es un conjunto de cinco islas las islas están en oceanía en el océano pacífico del sur aproximadamente en el medio entre perú y nueva zelanda con sólo cinco kilómetros de ancho peter o y no sendy henderson index y ubicada al este de la polinencia francesa pitkern es la única isla habitadas de las cinco tiene una área de 4,5 kilómetros al cuadrado casi la mitad de los cuales son terreno fértil la forma más conocida para llegar hasta la isla es mediante un vuelo sin embargo son pocos los aeropuertos que ofrecen este tipo de servicio la mayoría de los vuelos a esta parte de la polinencia francesa la capital de la isla pitkern en la parte norte central de la isla tiene una población de 56 personas la población total de la isla adamstown es la capital oficial más pequeña del mundo que se encuentra en pitkern el idioma oficial es el inglés y en la escuela de la ciudad hablan cinco idiomas el español el inglés el francés el alemán y también uno llamado pitkern en snorfolk en posicionando uno de los colegios más completos de la oceanía dios bendiga y espero que le haya gustado este contenido saludos a alexandre gombs no olviden suscribirse darle like comentar y compartir se le agradece muchísimo les informó les informó israel moisés hasta la próxima